Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, 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 oh Dios. ¡Oh, Dios! Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y son fieles cada día a su programa de medicina crónicas de salud por esta CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este y a través de los 89.7 para toda la región de El Cibao. Hoy martes 3 de octubre año 2017. Tenemos un programa como cada día y cada semana sumamente interesante para todos ustedes. Hoy aquí en cabina me acompañan o yo les acompaño, ¿verdad? Porque estamos aquí. Nos estamos haciendo todos compañeros. Exactamente. La doctora Carla Quesada, ginecóloga obstetra, especialista en infertilidad, la parocopista y de todo un poco, porque Carla no para de prepararse y de estudiar. Así es que, doctora, hola, buenas tardes. Que tenga mucho tiempo, Rosy. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado estos días? Bien, tranquilita, afanes y cosas, pero vamos bien, gracias a Dios. Eso es parte del negocio, ¿verdad? Así es. A nosotras acá nos acompaña, aparte de Jonathan, que está ahí en el control máster dirigiendo este barco, nos acompaña hoy en cabina el doctor Sócrates Jones, nutricionista, especialista en nutrición en pacientes con cáncer. Entonces, el tema que vamos a tratar en el día de hoy en Crónicas de Salud es el cáncer y la nutrición o la nutrición en el cáncer con pacientes con cáncer, como usted quiera. Ese es el tema. Lo vamos a ir desarrollando desde diferentes tipos, puntos de vista para orientar a todas las personas. La nutrición es siempre importante y fundamental en cada ser humano, pero cuando tiene una condición, un tipo de enfermedad, requiere una atención especial y, por ende, adaptar su nutrición para darle al cuerpo los nutrientes que necesita para que no se debilite, ¿verdad, doctor? Sí, buenas tardes, ante todo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno y gracias. Un poquito agitado. Sí, porque es increíble a esta hora cómo se ponen los tapones, pero lo importante es que estamos aquí. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, así que no le cambien el dial, mantenga la sintonía porque en breve vamos a desarrollar este tema tan interesante. Nuestro tema central. Nuestro tema central en el día de hoy es alimentación en pacientes oncológicos. Hoy tenemos al doctor Sócrates que nos va a hablar de este tema tan importante como es la nutrición en pacientes que son sometidos a tratamientos de oncología y pacientes que son diagnosticados con cáncer. ¿Cómo es el cuidado de esa alimentación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esos pacientes? Así que hoy tenemos un súper tema y le pedimos que estén pendientes para que, bueno, puedan llamar, hacer sus preguntas, opiniones, comentarios y todo. Doctor Sócrates, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos con el tema. Cuénteme, doctor, ¿cómo debe ser la alimentación de un paciente que está sometido a un tratamiento por cáncer? ¿Cuáles cosas tenemos que tomar en cuenta o qué tenemos que tener pendiente a la hora de la alimentación de un paciente oncológico? Sí, bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la alimentación de un paciente oncológico es justamente tratar de que el paciente se alimente de la manera más sana posible. Es decir, evitar principalmente los alimentos de conserva, los alimentos muy procesados y también evitar las grasas de animal, las grasas de tipo animal. Doctor, ¿y qué efecto puede tener la alimentación en la mejoría o en el avance del tratamiento de un paciente con cáncer? Mira, es bien interesante tu pregunta porque muchos de nuestros colegas, por así decirlo, no se dan cuenta que la nutrición es todo, y más en un paciente oncológico, ya que en la mayoría de los casos el diagnóstico de un tumor o de una enfermedad oncológica, uno de los principales signos, por así decirlo, es a la pérdida de peso. El paciente va al médico, a veces va por un dolor, pero lo primero que refiere es perder peso. Inmediatamente ese paciente se diagnostica con una neoformación, lo idóneo es que se lleve al nutriólogo clínico, al nutricionista, para que se inicie un tratamiento nutricional completo. Vale la pena recordar que las enfermedades neoplásticas, y más las masas, por así decirlo, cuando se forman, empiezan a necesitar una serie de nutrientes que el cuerpo le va a proveer. Ahora, el cuerpo cuando le provee esos nutrientes a esta masa que se viene formando, lo va tomando principalmente del músculo, y es ahí donde el paciente se queja, y dice, doctor, mire, yo estoy más flaquito, mire los brazos, como me cogergan, ¿cuál será mi situación? Bien, o sea, sobre la pérdida de peso, entonces, una de las voces de alarma que tenemos en pacientes oncológicos. Doctor, ¿y qué medidas tienen que tomar, por ejemplo, al momento de comenzar? Yo voy a donde, diagnosticada con X patología, que el señor me cuide. Amén, amén. Diagnosticada con X patología, voy. ¿Qué es lo primero que tengo yo que tomar en cuenta para mi alimentación? O sea, ya usted dijo evitar las comidas en conserva, las grasas y las cosas, pero ¿en qué debo enfocarme en mi alimentación? ¿Qué debo comer? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué evito? ¿Qué hago? Bueno, principalmente nosotros debemos enfocarnos en comer frutas y vegetales. Principalmente cuando nos enfocamos en esto debemos de ver que buscamos en los vegetales y en las frutas sustancias antioxidantes. Estas son sustancias que nos van a ayudar, para explicarlo de manera llana, a eliminar las células que ya cumplieron su fusión en el organismo y que ya de manera natural deben de desaparecer o lo que sería morir. Bien, doctor. ¿Y a qué se debe entonces la anorexia en el paciente cuando lo diagnostican cáncer? Yo me imagino que es como la noticia de momento. Me estoy acabando de enterar que tengo una patología probablemente grave, probablemente no tanto, pero en el momento que da la noticia el paciente quizás no lo toma de la mejor manera. ¿Por qué el paciente opta por dejar de comer? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Hay varios factores ya descritos. Hay un factor fisiológico es por el mismo proceso inflamatorio de la neoformación o de la nueva masa donde se liberan una serie de enzimas que intervienen en el proceso justamente del hambre. Ahora, hay otro factor psicológico donde el paciente, por ya un estado depresivo, ya un estado de angustia, bloquea lo que sería necesariamente las ganas o la necesidad de alimentarse. Ok, doctor. ¿Y en qué cambia la forma en la que el cuerpo acepta los nutrientes en un paciente oncológico? Un paciente sometido a un tratamiento oncológico, no solamente el paciente diagnosticado, porque sabemos que el diagnosticado tiene un factor ya de emocionar y todo ya lo que usted acaba de decir. Pero en un paciente sometido a un tratamiento con cáncer, ¿cómo cambia la manera en la que el organismo acepta los alimentos que ingiere? Es que nosotros, cuando tenemos ya un paciente, te lo voy a explicar, voy a ir de manera más llana para ver si... Y usted es el experto en esto, doctor. Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo una célula que ha perdido su origen, ha perdido su norte, ha perdido su función, y esta célula se niega a morirse y lo que hace es que empieza o continúa duplicándose, la célula que debió de morirse empieza a duplicarse, empieza a lo que es a formar una nueva masa. Nosotros con la alimentación lo que tratamos de evitar es que esta nueva masa que ya se formó deteriore el cuerpo, porque cuando tú vas, por ejemplo, a la ferretería y vas a construir una casa, tú compras los mejores materiales necesariamente para que tu casa no se te caiga. Tú compras bloc de lo mejorcito, por así decirlo, compras arena, cemento, entonces el cuerpo utiliza los mejores materiales o debería de utilizarlo. O sea, si tú vas y te comes una comida rápida, una comida chatarra con poco valor biológico, no es lo mismo que tú te comes una dieta bien balanceada, donde tú tengas los nutrientes, las proteínas necesarias y los carbohidratos necesarios para eso. Ahora, si tú, como le expliqué, consumes una dieta de poco valor biológico, las células que se van a formar a partir de esas proteínas no van a ser de buena calidad. Entonces, ese es uno de los principales factores. Ok, doctor, ¿y hay algún tipo de interacción entre los medicamentos y la alimentación que tiene el paciente? Sí, porque hay medicamentos oncológicos y quimioterapéuticos que son anoréxicos. Eso se me pasó, informarle, decirle en la pregunta anterior. Claro que sí, influye mucho. También la misma quimioterapia, la radioterapia inciden en lo que es el proceso de alimentación. Fíjate que los pacientes ya cuando están en ese proceso de quimio, radio, nosotros tenemos unas técnicas a las cuales siempre se las informamos a la familia. Mira, sácame al paciente cuando tú estés cocinando, póngale la comida bien bonita, vistosa. Cuestión de que sea agradable, no solamente al paladar, sino también a la vista. Póngale las cantidades, pónsele en pequeñas cantidades, aunque la persona coma varias veces. O sea, una serie de técnicas en las cuales el paciente cuando vea la comida y le presenten la comida, no se aborrezca de ella. Sí, porque suele pasar, doctor. Por lo general relacionamos las dietas y las comidas sanas con comidas malas. Habitualmente. La comida es que tiene un mal sabor y yo siempre le digo, bueno, le digo a mucha gente que es muy buena la comida mala, lamentablemente. Bueno, y que mucho del truco en esto está en la forma en la cual tú presentas la comida al paciente. Porque si tú le presentas a un paciente que no tiene mucho deseo de comer, le pone una comida, una dieta que se ve un poquito fea. Ya que él no tiene un 50%, entonces tú le vas a agregar algo para que él realmente no se sienta atraído por la dieta. Ya, le estoy agregando un problema, básicamente. Un problema, básicamente. Entonces esas son de las cosas que nosotros siempre le hacemos mucho hincapié a la familia del paciente oncológico. La presentación es vital. Yo le tengo una pregunta, doctor. O sea, aparte, o partiendo desde ese punto de vista que usted plantea, de que hay que ponerle la comida llamativa. Porque de por sí el paciente con cáncer viene deprimido porque tiene esta enfermedad. Y aparte, lo que influye en los medicamentos que le están poniendo, esto en ocasiones le disminuye el deseo de comer. Sí. Entonces, ¿cómo, dependiendo del tipo de cáncer que tenga el paciente, se le puede adaptar una dieta o quiere decir que tiene que comer X cosa? O si ya tiene la, por ejemplo, si ya está en el proceso de quimioterapia, de radioterapia, es mucho más exigente lo que debe comer. ¿Y qué es lo que más debe comer? Si es más sólido, más líquido, o sea, si más fruta, más vegetales, una combinación de todo, etcétera. ¿Cómo se prepara el cuerpo antes de una quimio o para después de una quimio? Bueno, mira, habitualmente, y es muy buena tu pregunta, nosotros, antes de la quimio, al paciente justamente se le alimenta. O sea, ¿pero qué debe tener? Ya que el paciente llega a tu consultorio, tú tienes que tratar de que la comida de ese paciente sea lo más sana y natural posible. Siempre nosotros hacemos hincapié en estos dos puntos, sana y natural. Ahora bien, cada paciente es diferente. Hay pacientes que luego del proceso de la quimio, de las radios, te toleran cualquier tipo de alimento de manera normal. De manera natural, como si no ha pasado nada. Exactamente. Hay otros que no. Eso se llama, por ejemplo, la toxicidad del paciente. Hay pacientes que ni siquiera pueden oler la comida o la dieta. Entonces, nosotros con esos pacientes sí tenemos que en la investigación, en la historia clínica, sí tenemos que buscar esta forma o rejuego de que la alimentación de este pueda ser adaptable a sus necesidades. Como le dije, cada paciente es diferente. Doctor, y por ejemplo, los pacientes que hacen esa reacción a la comida, que no toleran el alimento después de la quimioterapia, ¿qué se hace con esos pacientes? ¿Cómo manejamos eso? Que se da alimento antes de la quimioterapia. Y después de la quimioterapia, entonces comienzan con algunos síntomas como los que conocemos, vómito y ese tipo de cosas. Exacto. Que no toleran alimento, ¿qué hacemos con esos pacientes? Esos pacientes habitualmente, cuando empiezan con esa intolerancia, hay muchos casos que el paciente amerita ingresos, pero hay otros casos que no, que simplemente el nutricionista o nutriólogo clínico, conjuntamente con el médico oncólogo, deciden, claro, cuál va a ser la terapia nutricional más certera. Se inicia con líquidos, con algunos semisólidos, a tolerancia, pocas cantidades, se aumenta la frecuencia o se fracciona, en vez de ser cinco veces al día, se le da seis, lo que él tolere. Claro, el paciente debe de ir progresando, paulatinamente, porque debe de aumentar la tolerancia. Y cuando digo alimentar previo a la quimio, no quiero decir que nosotros le vamos a decir, ven, comete este plato de lo que tenemos aquí. No, no, nada de eso, sino que el paciente simplemente va a alimentarse de manera habitual, claro. Como es un proceso, nosotros también lo vamos a alimentar de manera habitual, pero tomando en cuenta esa condición. O sea, una comida suave, si su quimio en la hora matutina, un desayuno suave, si es al mediodía, cosas que él le guste y pueda tolerar. Porque tampoco vamos, como dijimos, vamos a mandar con un volteo. Verdad, para que entonces, no, porque cualquiera, porque yo voy como demás y después de cualquier cosa también puedo presentar esas cosas. Exacto, entonces esa es la situación. Doctor, y una preguntita que me hacen por aquí, que si es cierto que el uso de cierta sustancia, como la marihuana, pueden aliviar un poco los síntomas a la hora de los tratamientos del cáncer y quimioterapia y esas cosas. Bueno, mira, yo estuve un tiempo en el hospital Juan Hernández, ahí en Buenos Aires, y habitualmente sí, en esos países se le induce, se le induce a ciertos estímulos que aquí no usamos, claro. Esos son países ya que tienen un nivel, son países primer mundista. Claro, con una mentalidad diferente y además leyes diferentes también. Exactamente, esos son temas un poquito espinosos. No, solo quería tocarlo por arriba, doctor, para saber si realmente... Realmente en Argentina, según mi experiencia, de hecho, hasta los pacientes anoréxicos lo mandan a fumar, por así decirlo. Ya, o sea que, bueno, aquí no se usa, pero eventualmente en otros lugares se usa y funciona. Nada, perfecto, doctor. Ojo, ojo, nosotros no estamos recomendando ni nada para el estilo. Por eso fue una preguntita esa, como entre comillas y eso, para saber si... Simplemente yo les dejo saber mi experiencia de otro país. No, y hay cosas que realmente nosotros como país no la usamos, ni como médico, y quizás por nuestras convicciones propias no la usamos, pero que no podemos tampoco cerrar los ojos a que son cosas que se usan en otros lugares y que también pueden funcionar. Y más que el uso de la misma es el ingrediente activo que se usa. Bien, doctor, y cuando tenemos un paciente con un cáncer ya avanzado, que vemos en nuestras comunidades que dicen, no, ese paciente ya deja lo que coma, lo que quiera. ¿Qué hay de cierto en eso? La nutrición cambia cuando tenemos un paciente con un cáncer avanzado. Bueno, me refiero a un paciente ya en una etapa terminal, que ya, bueno, las expectativas de vida son pocas y eso. ¿Es bueno dejar al paciente que coma lo que quiera o es bueno mantenerle su dieta estricta hasta el final? Mira, eso dependerá mucho, ¿eh? Dependerá mucho de la mentalidad de los familiares del paciente, del mismo médico. Hay muchas cosas que tú dirás, bueno, eso sería como un último deseo. Bueno, no digo, porque lo que pasa es que nadie sabe el día que se va a morir. Exactamente. Pero yo he visto, por ejemplo, pacientes, no tienen que ser con cáncer, pero diagnosticado con cualquier enfermedad y los familiares mismos no quieren como restringirlo porque entienden que es un paciente que va a morir de todos modos. Por eso es que eso va a depender mucho de la mentalidad del familiar del paciente. Habitualmente cuando nosotros tenemos pacientes terminales, uno trata al máximo como médico de hacer lo correctamente posible o lo correcto, pero uno realmente no puede negarse de que un paciente que ya está prácticamente condenado por una enfermedad terminal, o sea, ser tan restrictivo, la pregunta sería, quizás es o no necesario. Puede ser. Entonces, eso, esa es una disyuntiva que cada quien, claro, se enfrenta a ella cuando tiene un paciente terminal. En mi experiencia, muchos de los familiares de los pacientes, ellos mismos, te dicen, doctor, vamos a darle lo que él quiera, como sus últimos deseos que se lleven esos placeres. Sí, verdad, el placer de comer. Eso es muy idóneo. Claro que dentro de los placeres de la vida, comer es uno de ellos. Sí, comer, no sé, no sé si es por mí, pero comer me encanta. Doctor, y la doctora Carla le hace una pregunta con relación al tipo de alimentación en un paciente adulto con un tipo de cáncer terminal, pero en el caso de un niño, o también, ¿qué tanto cambia la alimentación dependiendo del tipo de cáncer? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga cáncer de pulmón, el tipo de alimentación que lleva a una persona que tenga cáncer en el estómago, por ejemplo, porque en el estómago es el órgano donde van todos los alimentos, todo lo que comemos, y este paciente es tratado de manera diferente. Exacto, por eso hay una serie de conductas que nosotros tomamos en este sentido. Por ejemplo, cuando tú tienes un paciente con un cáncer de estómago, tú estás consciente de que ese paciente va a disminuir mucho lo que es el proceso de absorción de lo que son los nutrientes, los alimentos, va a disminuir mucho la capacidad de almacenar, va a perder de manera muy, muy rápida, va a perder de peso de manera muy rápida, justamente porque se liberan muchas enzimas, el estómago empieza a liberar muchas enzimas, y empieza también a perder lo que es su función natural. Nosotros en estos casos, cuando tenemos un paciente con cáncer de estómago, por así hacer específico, hacemos lo siguiente, regularmente, ojo con eso, nosotros somos interconsultados, es decir, cirugía nos llama y nos dice, mira, tengo un paciente con un cáncer de estómago, nosotros decidimos ponerle un PEP, que es un dispositivo para alimentarlo, que es como se diría un tubito que se lo ponen un poquito por debajo del estómago o directamente en el estómago, por así decirlo. Entonces, según la decisión del cirujano, entonces nosotros llevamos nuestra propuesta dietaria. En ese caso, se le da una dieta líquida, se trata de siempre, 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 se tiene restricción, siempre con el sodio, principalmente lo que es la sal, por así decirlo, en un buen dominicano. En un buen dominicano, que todos entendemos. Y con las grasas. Y en el caso de los niños, ¿la alimentación de un niño con cáncer? Es difícil. Es igual, o sea, aparte de que es un niño, necesita muchísimos nutrientes y demás para su desarrollo, dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Y hasta donde el cáncer le permita vivir, pero ¿cómo debemos tratar a este niño? ¿Qué tan exigente es su alimentación? Bueno, regularmente, cuando llegan esos casos, un niño oncológico, un paciente ya con una edad prudente, regularmente lo que se hace es que se dosifican las porciones. Es decir, nosotros calculamos las necesidades calóricas de este paciente en base a su patología, en base a su estrés metabólico, y en base a eso se le realiza una dieta. Claro, un niño normal se supone que consume X cantidad de calorías, se dice que es de 3.000 a 11.000, eso es muy variable, según el autor. Pero ya un niño con un estrés metabólico, ¿qué es un estrés metabólico? Si no lo puedes explicar, doctor. Bueno, tú estás en estrés, para explicártelo de manera llana, cuando tú gastas más que lo que consumes, ya tú estás en estrés. Sí, hablando de que metabólicamente. De energía, ¿no? Exactamente. Si ya tú, por ejemplo, si tú consumes mil calorías y tú ingieres mil calorías y tú gastas 3.000, ya tú estás en estrés. Ya tu cuerpo, tu metabolismo se acelera en mucho mayor condición para del mismo cuerpo sacar esa energía, que la puede sacar del músculo, la puede sacar de la grasa, etc. Y para terminar, antes de irnos a la pausa brevemente, doctor, ¿cuántas veces debe ser quizás alimentado este niño, dependiendo? ¿Lo normal? Mira, lo normal siempre va a ser... Porque, por ejemplo, es bueno que quieras comer, pero a veces no es bueno que coma demasiado también, porque hay pacientes diferentes. En eso se regularían mucho las cantidades, las porciones que se dan. Pero lo habitual es y lo más sano es que una persona te haga tres comidas y dos meriendas. Y en caso de que la persona esté en un estrés y él mismo, por su condición, ojo, que es raro que un paciente oncológico diga, tengo hambre, eso es raro. Pero si él mismo te lo pide, tú le puedes entonces aumentar tres comidas y tres meriendas. Y mucho líquido también, ¿verdad? A veces sí. Dependiendo de la situación. Porque entonces el líquido puede ocupar un espacio que nosotros podríamos utilizar de manera más efectiva. Bueno, y estamos de vuelta con este tema tan importante como es nutrición en pacientes oncológicos. Hoy tenemos el doctor Sócrates Jones, especialista en esta área, especialista en este tema. Antes de seguir con el doctor, vamos a motivar al público que nos llame, que nos haga preguntitas, comentarios. Aquí están los números de teléfono. 809-683-8790. 809-683-8791. Y desde el interior sin cargo, 809-200-7777. Este es su programa Crónicas de Salud. Seguimos entonces, doctor. Doctor Sócrates, estamos hablando ya de un paciente con una enfermedad oncológica diagnosticada y todo, pero ¿cómo podemos usar la alimentación como para prevención del cáncer, como un estilo de vida en que influye, como ayuda? ¿Cuáles son los tips para eso? Bueno, justamente, estaba conversando ayer con uno de los pacientes. Mira, el 40 al 50% de los casos oncológicos vienen directamente las muertes, por así decirlo, y la aparición de casos vienen directamente relacionados al cigarrillo. Ahora, sorprendentemente, el 20%, que es el segundo valor más alto, viene directamente relacionado con la nutrición. Entonces, como le expliqué desde el principio, nosotros, cuando ingerimos alimentos de mala calidad, de bajo valor biológico, con una biodisponibilidad no muy buena, entonces nosotros lo que hacemos es que favorecemos a que esa célula que se forma de manera, esa neocélula, esa célula nueva que se forma, que debe dividirse, envejecer y luego morir, nosotros lo que hacemos es que contribuimos que esto no ocurra adecuadamente. Ojo, siempre debe de haber que es el 5% un factor genético para que esto suceda. Ahora, de manera preventiva, no es lo mismo que tú de manera habitual la dieta tuya sea rica en grasas, en frituras, en comidas rápidas, por así decirlo, a que tú de manera preventiva consumas vegetales, consumas frutas y consumas también carnes, donde influye mucho la cocción de los alimentos y la preparación. La forma también, ¿verdad? Porque no es lo mismo una carnita elvida que una carnita frita empanizada, ¿verdad? Así es. Exactamente. Tenemos, yo le iba a hacer una pregunta, pero tenemos el panel lleno. Podemos ir tomando unas cuantas llamaditas, ¿verdad? Sí. Crónicas de Salud, buenas. Buenas tardes. Su nombre y desde dónde nos llama. Arturo Díaz, desde Villamella. Adelante. Sí, para decirle, doctor, yo sufrí una gastritis crónica en los años 80-90 y gracias al señor la pude rebasar, el doctor Muntá me atendió y hoy en día a veces siento molestia en el estómago. Me dijeron que tenía una etnia discal, ¿qué se llama? Y a tercera. Si es discal, no tendría que ver con el estómago. Seré yo candidato a cáncer algún tiempo porque a veces tengo como molestia en el estómago, lo oigo en la radio. Yo tengo mi dieta que seno con una gelatinita, o sea, que no seno pesado. Gracias. Ok, gracias a usted, doctor. en este caso si la hernia es en el estómago o no es discal. No, no, absolutamente, pero como el señor dijo, lo más conveniente es que el señor Arturo visite nuevamente su gastroenterólogo. Me imagino que el doctor Muntás es Sócrates Muntás. No sé. Sócrates es usted, no sé. Él dijo al doctor Muntás. Habitualmente. Parece que es su doctor. Es lo recomendable. Él no me hubiese gustado, como hubiese especificado un poquito más el tipo de dieta que lleva o si lleva algún tipo de tratamiento medicamentoso para nosotros poderle dar una orientación un poquito más certera. Porque también hay otra cosa, doctor, con los pacientes, no digo los oncológicos en sentido general, pero con el paciente que se somete, por ejemplo, a una dieta o que quiere cambiar su estilo de vida y alimentación, por lo general comenzamos a comer cosas que nosotros entendemos que son sanas o que entendemos que no nos engordan, pero que tampoco nos nutren, que tampoco ayudan en el cuerpo. No sé qué tan bueno sea una gelatina para cenar, pero me imagino que por ser dulce y ese tipo de cosas, me imagino que necesita algo más. La gelatina es buena, doctor, y usted nos aclarará, la utiliza mucho como cicatrizante. Eso ahora mismo es una de las novedades de las nuevas propiedades que se han estudiado y se han descubierto. Ojo con eso, nosotros siempre debemos de ver la fuente donde se realiza el estudio. Ayer yo estaba escuchando el programa justamente del doctor Felipe. Luis Felipe Santana. Luis Felipe, excelente, me gustó mucho la forma en la cual él se refirió justamente a esta parte. Nosotros cuando vemos estudios, debemos de verificar la fuente. Ahora bien, si se está utilizando mucho la gelatina como cicatrizante, un alimento que ayuda a la cicatrización. Es decir, si yo me hicieron una operación para que me recupere rápido, me dan gelatina para comer para que me ayude en mi metabolismo a que yo cicatrice rápido. No quiere decir que si yo tengo una úlcera que mi estómago va a cicatrizar rápido y va a sanar de esa úlcera. Ojo con eso. Ahora viene la controversia. Se está usando como un suplemento, como algo que tú no vas a agregar. Para ayudar dentro de la dieta. Un coayudante dentro de la dieta. Nunca la gelatina va a sustituir una comida. No debe sustituir la cena. Es como una merienda. Ni mucho menos un desayuno. Está por encima de todo la dieta. Un paciente con su tracto gastrointestinal activo, hábil, funcional, la primera opción siempre es la dieta. Ahora, claro, está la suplementación y la gelatina entraría en este caso como un elemento de suplementación. Pero en el caso de ese paciente, no califica como un paciente oncológico, claro, porque dijo que en los 80 y 90, cuando yo no había nacido todavía, él tenía gastritis. ¿En serio? Sí, en los 80 y no, bueno, él tenía gastritis y no calificaría como un paciente oncológico. Pero la dieta de un paciente con ese tipo de patología también es importante que el paciente, aunque no es el tema, pero ya que el señor lo tocó, es importante también que el paciente haga ajustes. ¿Cómo cuáles ajustes? Sí, por la rilita, doctor, sería... Habitualmente, siempre habitualmente se le prohíbe a esos pacientes frutos secos, chocolate, comidas ácidas, picantes, eso es lo que siempre se le hace, los mismos gastros en estos casos se encargan de hacerle una hojita como nosotros hemos visto y se le hace ese tipo de restricciones. Cosas, comidas, pimienta, como le dije, picante, que no estimulen ni estimulen ni caigan de manera tan, por así decirlo, tan pesada en el estómago. Siempre ustedes los nutricionistas recomiendan que cada persona para tener una buena salud haga una dieta balanceada, que coma de todo pero en pequeñas cantidades y de lo que mejor le aporte nutrientes al cuerpo, ¿no? Es muy común que escuchar de personas que consumen mucho, por ejemplo, disque guanábana, porque la guanábana tiene mucha, yo no sé, pero usted ya nos dirá cuál es la propiedad de la guanábana que ayuda en los pacientes con cáncer o que ayuda a prevenir el cáncer pero lo que pasa es que tenemos la mala cultura de consumir una fruta cuando ya tenemos la enfermedad no para prevenir la enfermedad. Exactamente, entonces eso fue como le estaba explicando hace un ratito. Siempre nosotros tenemos primero contra expectativa de la dieta balanceada, nosotros se les recomienda al paciente lo que es habitualmente la fórmula dietocentética que te dice que tú debes de consumir de 25 a 30% de la dieta de proteína de un 50 a un 55 a veces hasta un 60 dependiendo del autor de hidratos de carbono. El restante que es de un 15 a un 20% como le dije dependiendo del autor debe ser de lípidos. Ahora, cuando el paciente por ejemplo se pasa el día con las combinaciones mortales que nosotros vemos se come un plato de arroz con espaguetes y el desayuno de la mañana con yuca con espaguetes entonces nosotros estamos viendo que no estamos aportando lo que el cuerpo o lo que sería la dieta la fórmula de dieta sintética que habitualmente necesitamos. Ahora, esa combinación le da energía porque hay que decirlo los carbohidratos son energías rápidas los niveles de glucógeno a nivel muscular se llenan y ya tú sabes esos como dicen algunos esos desayunos de obreros o de trabajadores le da para trabajar el día entero y de manera efectiva pero se están alimentando esa es la gran pregunta no se están alimentando y en torno a la guanábana es los antioxidantes licopeno betacaroteno eso tiene mucha cantidad de esos antioxidantes y por eso se está usando de hecho hay una serie de frutas y vegetales que tienen esta cantidad tienen estas sustancias que son antioxidantes como hablamos al principio y combaten lo que serían las células cancerígenas cuando nosotros hablamos que siempre me gusta hacer hincapié a la audiencia en este caso la célula cancerígena es la célula que no se quiere morir claro la que nos lleva que nos dé cáncer el cáncer la célula que no que no completó su proceso de división maduración y luego muerte es la que ya dañada sigue multiplicándose entonces eso es lo que nosotros con los antioxidantes tratamos de eliminar claro hay un proceso en el cuerpo donde cuando hay una hay una molécula en el cuerpo que se llama P53 que eso cuando vienen en los genes esa molécula se encarga es como si fuera escuchar un radio ya ese se encarga de oír la canción repetida y dice bueno esta canción está repetida vamos a sacarla entonces cuando esa no funciona entonces esa canción repetida se repite se repite te daña el radio te daña la emisora y ahí se embroma todo entonces así mismo pasa la célula se daña ella sigue repitiéndose duplicándose te daña exactamente entonces te daña lo que sería un órgano y luego te daña un sistema y aparte de eso hace que pierda la función e invade a los otros bueno recuerden que está aquí con nosotros en cabina el doctor Sócrates Jones nutricionista oncológico se especializa en nutrición en pacientes con cáncer recuerden que si usted quiere comunicarse con nosotros y hacerle una pregunta al doctor puede hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina 809-683-8790 809-683-8791 y desde el interior libre de cargos a través del 809-200-7777 doctor usted sabe que nosotros tenemos la mala costumbre los dominicanos de hacer infusiones usted conoce el NONE el famoso NONE verdad igual que la hoja de la libertad como se llama esta hoja que salió con este champú y jabón y toda la cosa la moringa la moringa la flor de la libertad esa es la flor de la libertad doctor es que la conocí por moringa yo siempre siempre nosotros tenemos esta plática y tenemos a manera de broma pero déjeme formularle la pregunta para que usted no se me pregunte verdad que tan beneficioso o perjudicial para la salud puede ser la infusión del té de NONE en pacientes con cáncer o pacientes con altos niveles que pueden desarrollar cáncer mira entonces ahí vuelvo porque o sea que realmente nada va a sustituir el tratamiento oncológico el tratamiento clínico no hay pacientes que se ayudan que lo combinan disque exactamente pero fíjense dicen como dicen los oncólogos por eso es la broma vino la flor de la libertad la moringa y nosotros seguimos aquí vino el NONE y nosotros seguimos aquí ahora es la guanábana doctor porque ahora ese es el tema la guanábana he escuchado lo de la sandía también que eso es lo último para sobre todo cánceres en hombres por ahí sí pero realmente nosotros siempre lo que vamos a buscar es la forma más natural y más sana de alimentarlo las infusiones se han puesto mucho de moda y así como son las modas aparecen y desaparecen van y vienen pero en la hoja de guanábana sí se han encontrado efectos tóxicos pero hasta el momento hay estudios que hablan de manera positiva del NONE hay otros estudios que hablan de manera negativa por lo regular yo no se los recomiendo a los pacientes bien pero hay pacientes doctor saliéndonos ya un poquito de lo que es la nutrición esta en pacientes oncológicos pero ya que tocamos lo de la hoja de guanábana yo he crecido mirando a mi abuela y ahora a mi querida madre que por cierto está de cumpleaños hoy felicidades mami felicidades para la doña haciendo té de hojas de guanábana para la gripe hojas de guanábana naranja no sé es que le echa de todo lo que encuentra exacto y supuestamente ellos dicen que eso es bueno para esas cosas de la gripe entonces eso son yo muchas veces no es que estoy en contra de que esas cosas se usen sino el problema es que no se saben usar ya usted dice que la hoja de guanábana hay estudios que dicen que tiene alguna toxicidad igual la toxicidad la estamos llevando nosotros al cuerpo que se supone que estamos buscando curación o algún tipo de sanidad y lo que le estamos llevando al cuerpo cosas que al final lo que le van a hacer es daño exactamente porque nosotros siempre nos llevamos de que un vecino me dijo los tratamientos nosotros lo adaptamos el dominicano tiene esa capacidad adapta su tratamiento a la necesidad a su necesidad pero a la necesidad del vecino a la necesidad del primo a veces son tantas las necesidades que han pasado la necesidad de su bolsillo también también entonces han pasado tantas necesidades que cuando llega la tuya no necesariamente es la curación o la solución a tu problema realmente yo no la recomiendo pero el que la quiera usar lo bueno es recomendarle también al paciente que si quiere usar esas cosas naturales pero que por lo menos no deje el tratamiento convencional clínico porque es que viene el gran problema es que se enfocan más en lo natural y se olvidan del tratamiento que su médico le puso y como que no no quiero tomar tantas pastillas pero si quiero tomar el té de lo que sea y ahí es que viene entonces el problema porque el tratamiento que no me funciona que doctor que que pasa que me pusieron esto y que lo otro pero no está llevando el tratamiento como le toca o sea la suplementación son la suplementación las tecinas cualquier otra cosa son coayudantes a los tratamientos no es que lo van a sustituir doctor tenemos una llamadita en la línea crónicas de salud buenas sí buenas entonces para preguntarle al doctor que si definitivamente entonces la hoja de guanábana no se puede usar como en té y en cosas como yo había escuchado decir también que servía para el estómago y para la presión arterial alta si últimamente la gente dice que la guanábana tiene propiedades milagrosas hasta para cáncer y todo tipo de cosas doctor ¿se puede o no usar la hoja de guanábana para té y brebajes y cosas así? bueno en lo personal es como le digo hay muchos estudios que favorecen hay otros que no yo les recomendaría a los pacientes que se limitaran un poco a su uso hasta que tengamos estudios más certeros de universidades realmente importantes acreditadas que nos den una visión y nos den nos dejen tener una opinión un poquito más objetiva porque simplemente con nosotros leer un artículo de internet que a veces no sabemos no sabemos ni siquiera la base de cómo llegó ahí si tiene un aval científico a veces nosotros ya bueno lo leí en internet no las cosas no deben de ser así regularmente debemos debemos de tener conciencia esperar un poquito más y ver qué tan cierto es doctor ahorita yo tenía una pregunta bueno la hice pero no recuerdo que me la haya respondido en relación al cómo debe alimentarse un paciente luego de un proceso de quimio o de radioterapia que queda bastante debilitado sin fuerza a veces el efecto secundario le tiende a dar fiebre le tiende a dar diarrea vómito mira eso como te dije eso es la toxicidad luego del tratamiento a veces los pacientes como te dije o sea que ahí es bueno entonces comer guanábana pero todo depende Roxy eso depende porque como comerse la fruta no hacerte exactamente como te expliqué anteriormente los pacientes son casos y así uno debe de verlo para las dietas y todo claro individualizar casos individuales entonces el paciente inmediatamente termina ese proceso siempre se le da una alimentación una dieta a tolerancia se empieza con se trata de empezar con líquidos pequeñas cantidades se aumenta la frecuencia luego vamos de líquido a semisólido y luego vamos a sólido y se acompaña siempre de una de una suplementación que puede ser una proteína o una multivitamina ok doctor ya para terminar porque el tiempo está corriendo ah tenemos una llamadita una última llamada una última llamadita crónicas de salud buenas tardes yo le quería preguntar al doctor porque yo me di radio y me di quimio y yo me cuando me fueron a operar me dieron el líquido que le dan a uno para el contraste cuando uno está en cirugía cuando va para cirugía fue con me llama esto con Gatorade y yo el Gatorade yo no lo soporto yo no quiero ni verlo pero le dieron Gatorade para ir a cirugía no cuando me cuando me estaban hidratando yo me tomaba un trago de Gatorade con el líquido que se le echa al Gatorade y yo me yo bebé un Gatorade ya me dan anuncia bueno a que se bebe eso entonces y yo fui con quimio y radio también pero eso fue antes de operarme mire habitualmente me lo voy a hacer un poquito de historia usted sabe que el Gatorade fue una bebida que se inventó en la universidad de Gatorade Miami por eso se llama Gatorade y fue una bebida por así decirlo una bebida que se hizo con hidratos de carbón al principio con su presentación en azúcar se hizo y se hizo para el equipo de fútbol de esa universidad ahora bien se vio que los atletas perdían sal perdían sales y minerales y lo que se hizo fue que se le agregó a la bebida por eso se usa esa bebida habitualmente para rehidratar a la atleta de alto rendimiento que pierde mucho al sudar exactamente ahora bien me hubiese gustado un poquito saber cuál fue la cirugía si fue un medio de contraste que ella bebió si usted no necesita esos sales y esas minerales claro que lo va a rechazar a su cuerpo porque usted lo está prácticamente sobre hidratando por así decirlo pero como dije me hubiese gustado saber si la paciente tomó un medio de contraste o si no bueno doctor su recomendación en 30 segundos porque ya bueno mi recomendación para todos los pacientes oncológicos o no oncológicos comer sano consumir frutas verduras vegetales principalmente las frutas y vegetales de color rojo amarillo legumbres col estilo de vida saludable no exceso y principalmente no fumar bien bueno doctor Sócrates muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en crónicas de salud un tema bastante interesante esto ha sido todo por hoy lamentablemente hemos llegado al final de este tan interesante programa así que doctor bienvenido y esta es su casa gracias así que a los oyentes nos vemos mañana si Dios quiere nos escuchamos mañana si Dios quiere y recuerden que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud porque la mayor riqueza es tu salud por cdn radio hemos presentado crónicas de salud nos vemos en el próximo